Quiero decirles que, bueno, ahorita el sector salud tiene problemas a diario y de hecho hemos visto muchas manifestaciones de parte de personas que se les deben sus prestaciones de jubilación desde hace cuatro años, su cesantía. Hay otro grupo de personas que le deben reajustes de anivelación de salarios, a otras les deben bonos y, bueno, es una cantidad de gente, ¿verdad?, que reclama sus derechos, de las cuales, pues, el gobierno se olvida, pero en el momento de que ellos quieren hacer algún movimiento, pues, les dice que todo se le va a cumplir, pero eso tiene que pasar por una serie de complicaciones. Por lo tanto, pues, la gente espera con la creencia, ¿verdad?, que ellos le van a cumplir, pero sabemos que estamos pasando momentos muy difíciles de la cual, pues, no sabemos por qué lo hacen, porque la gente cumple con su trabajo y sabemos que el dinero existe, porque existe para otras cosas, no para la gente que en verdad deben de pagarle como tiene que ser por toda la labor que realiza. ¿Qué están haciendo ustedes para solventar ese tipo de problemas en Honduras? Bueno, quiero decirle que yo ya no pertenezco a la organización de enfermeras, pero sin embargo, ahorita como candidata a diputada, es una de mis prioridades defender la clase laboral, ya que todas las conquistas que se han dado son a través del Partido Liberal y ahorita que vamos participando en esta contienda, pues, es defender, ya que existen muchas organizaciones que tienen muchos dirigentes ya acomodados, las centrales obreras, pues, están bien acomodadas, ya no hacen nada por los trabajadores, entonces van a tener una ex compañera a través del Congreso Nacional que sí les va a defender sus derechos.